Tenemos que entender primero que antes de la pandemia el gobierno del expresidente Macri dejó al país con 35,5% de personas pobres y con 8% de personas con indigencia. O sea, la indigencia es que no te alcanza para la canasta básica de alimentos, o sea, es hambre, y la pobreza es que te alcanza para los alimentos pero no te alcanza para una canasta básica total, se llama, de servicio que incluye tarifas sobre la energía, sobre otros tipos de necesidades que también son básicas. Este año de pandemia, que el mundo ha caído, las economías en general en todo el mundo, también nos ha pasado en la Argentina, también nos ha pasado en Tucumán, y por ende, al igual que en todos lados, ha aumentado la pobreza y ha aumentado la indigencia. Hemos terminado el 2020 con 5 puntos más de pobreza, alrededor de 40,9% de pobreza, y con 10,5% de indigencia. Ahora, el cálculo también es que si no hubiese habido todas las transferencias de recursos a los grupos más humildes como proyectos de protección social desde el gobierno nacional, el aumento de la asignación universal, la tarjeta alimentaria, los programas sociales, el IFE, hubiese habido 10 puntos más de indigencia. O sea, en el marco de la pandemia a nivel global, las políticas de protección social con transferencias de recursos a los grupos más humildes han logrado, digamos, un piso de protección social que si no la situación hubiese sido muy, muy compleja. O sea, nosotros venimos diciendo que el año pasado lo hemos terminado en paz social en virtud de esa estrategia. Y estamos convencidos, uno ya lo empieza a ver en los barrios, que empieza primero a ver más trabajo de nuevo, vuelven las changas, los trabajos informales, ha vuelto a crecer el tema de la construcción. Uno ve de la mano de la obra pública que va a haber una enorme reactivación del trabajo en Tucumán. Así que estamos convencidos que este año va a ser un año de lo económico mejor y eso es fundamental para que sea también de lo social.